Eres mi vida Eres mi amor Eres muy linda Mi adoración Te quiero mucho Mi corazón Te entrego toda Mi estimación Si te alejaras De mi existencia Y bien lo sabes Te seguiré Por Dios mi vida Tenme clemencia Donde te encuentres Te bultaré Al encontrarte Cariño santo En mis palabras Te lo diré Es sufrimiento Que ya no aguanto Si no me quieres Yo moriré Con esta letra Con esta letra Que yo te canto Si las comprendes Me encontrarás Como he llorado No estaré llanto Si tú me olvidas Me matarás Que ya no aguanto Guamo a estar Me Batteria No estaré llanto Moe få No estaré llanto